Más información www.más.org 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 Stanford, Connecticut, yes, sir. Participa la jugada. Saque a favor de Stanford United, Jeff para Oscar. Oscar devuelve a Jeff. Toca para Edson. Edson abre la jugada. Nuevamente Oscar. Oscar le va a pegar. Toca en medio. Va a tener. Manda un centro. El equipo de Stanford United para Mark. Mark la baja muy bien. Como los grandes Mark. Manda tiro del centro para Edson. Edson hizo una madre ahí. Mark. Nuevamente Mark. Rechaza manotas. Maza. 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 Tocca para Oscarito. Manda. 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 Óscar, David, le pega el flaco, mi hijo es su nombre, Leche, sale jugando Leche. Partido amistoso, primer domingo de partidos amistosos, probando a la gente, Marc. Toma, busca, anticipa muy bien la defensiva, Marc la vuelve a ganar, Rodríguez, Marc, Rodríguez presiona ahí, Marc que viene con buena, con buen ritmo de fútbol ahí, fuera de lugar a favor del equipo de Olanchanos, Manotas, para David. Más a, Más a que es el goleador de este equipo, la pide Rodríguez a Óscar, Óscarito, manda Rodríguez, centro, buscando ahí, ahí la falta sobre el jugador de Olanchanos. Una buena oportunidad para probar a porteros leche. Pega, David Sito, topa de un jugador, hay tiro de esquina a favor del equipo de Olanchanos, Olanchanos que está buscando acercarse en el marcador, va 1 a 0 el partido a favor del equipo de United, Stanford United. tonto, vamos a ver. ¿Le avisaste vos? Yo le digo temprano. De Guaza, de Guaza viene. Queda bien. La próxima y le aviso. Creo que lo terminé va a partir de otra vez. Si, va a partir de esta, todos los domingo, vamos a ver, de preparación. Como entre de tres semanas empiezo el campeonato, va. Por ahí el 16, creo que después de el sexto, no sé, creo. no sé creo que se lo van a hacer todos listos salieron por la culpa de macaco como va a ser mi culpa si no tenemos ni portero nada si no podemos usar la palabra porque estamos en tiktok y nos pueden bloquear no me ando a buscar una plata eran las palabras de macaco ahorita vamos a estar loco ahorita vamos a ir a comer después solo esto voy a grabar ahí está el equipo de los Chanos nuevamente tratando de sorprender al equipo de Stanford United que está jugando muy bien Márquez se cambió de punta en la centro dos jugadores de los Chanos equipo amarillo cubriente por poco árbitro marcó ahí algo no sé qué marcó rodríguez que ha estado activo en los fútbol adentro trae ritmo rodríguez trae ritmo muchos jugadores que vienen con ritmo algunos vienen fuera de ritmo pero la mayoría han estado jugando adentro así que esperamos que no les afecte este descanso invernal ajá y y y y y y Sigue el equipo de Stanford United Buscando aumentar el marcador 1 a 0 el marcador a favor al equipo blanco Oscar manda un centro Buscando a Tracho Hay un fuera de lugar Dice el árbitro Va con todos Oscar Abre, trata de buscar a Rodríguez Pero no llegó el balón a su destinatario La regresa La tiene Flaco Una buena chance Ahí le pega a Jeff Jeff le pega a donde sea Jeff es un buen jugador Del equipo de Stanford United Oscar Oscar Ahí fuera del lugar Dice el árbitro Está en la línea Tiene frío y matas anda Si hombre Como que acaba de jugar 1 a 0 el ganador blanco Acaba de empezar La baja de pecho Edson Manotas Metió la mano Pero el árbitro dijo Que no va bien Sigue el equipo de Stanford United Abre A mandar el centro Buscando a Jeff Resuelve muy bien el portero Sale jugando de manos Para Rodríguez Oscar trata de obstaculizar La salida de Rodríguez Rodríguez levanta las manos Diciendo donde A donde se va a poner Navisito Está ahí Oscarito Está flaco Flaco en la defensiva Abre Nuevamente anticipa El equipo blanco Saludos de Stanford Conérico Para donde quiera Que vean esta transmisión Arrancan los partidos De preparación Stanford United El equipo blanco Contra el equipo De Olanchanos Ahí está Enzo Toca para Gaby Gaby devuelve Para Ortiz Ortiz abre la jugada Deja pasar Catracho Una buena oportunidad Para Marc Le pega Marc El segundo gol Del equipo blanco Aumenta el marcador Marc Marc Ha estado Muy bien El día de hoy Y ha tenido Buenas intervenciones Lo que le hacía falta Era el gol Y ahí está Marcando Su Segundo gol Para el equipo De Stanford United Con coca No se pongan juntos ¿Me entiendes? Porque se estorban Exacto Ahora vení Rodríguez A él Pégatele Ahora Pégatele Ahí ¿Sabes lo que tiene que hacer? Manotas Manotas Devuelve para el portero La saca De primera Arrancan los partidos De preparación Aquí en Stanford Conérico Aquí en la salida 6 Estamos Si usted vive En el área Traése un buen suéter Y si quiere venir Puede venir aquí A Lion Park Aquí cerca Del hospital De Stanford Conérico En la salida 6 Estamos Transmitiendo En vivo Ahí está Ortiz Abre la jugada Para la derecha Oscar Oscar Con el balón Toca para Gaby Gaby la manda Buscando a Jeff Anticipa muy bien Ahí de cabeza La saca Oscar Nuevamente Para Mark Abre Mark Abre Mark Para la derecha Gabby Oscar Devuelve para Gaby Oscar Que es un jugador Muy cumplidor Por la izquierda Esta es una combinación Del Stanford United Y el equipo De San Luis No se sabe Si van a jugar O simplemente Están jugando partidos Para prepararse O si el equipo De San Luis Ya no va a seguir No se sabe La verdad Ahí está Eso Eso Con la posibilidad Mark Le pega Un buen tiro Demasiado Largo Alto El equipo De Lanchanos Que tiene a Maza Ahí El número 8 Que son jugadores Goleadores Natos Del equipo Amarillo Ahí está Maza Platicando Con Ortiz Son partidos Amistosos Señores Partidos De preparación De cara Al nuevo Campeonato Que se viene Pronto La regresa Para el portero Le pega Estamos esperando Ya que los días Se calienten El día Está bonito Lo único Que hay Mucho viento Toca Gaby Con número 7 Abre la jugada Parcatracho Devuelve La tiene Gaby Hay una falta Dice el árbitro Golpearon 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 Anoche La caja con usted No quiero Haber nada Pues sí Una buena chance Para Marc La baja De cabeza La baja De Marquez Tiene Actitud Tiene ganas De mostrarse El día De hoy Abre la jugada Gaby La va con todo El jugador De equipo Marío Sobre Gaby Hay una falta En saber Que marcó El árbitro La falta A favor del equipo De Stanford United Equipo de Stanford United Con uniforme Blanco Y el equipo De Olanchanos Uniforme Amarillo Dos a ceros El marcador A favor El equipo Blanco Manda centro El árbitro Dice que ahí Fuera del lugar Dos oportunidades El portero La quitó Muy bien Ahí Pero el árbitro De marcado Fuera del lugar Una buena Oportunidad Ahí El delantero Del equipo Blanco Con el portero Muy atento El árbitro Ahí va Más Más Queriendo Dejarse Ver Ahí está Rodríguez Rodríguez Toca Para Más Que pitó El árbitro Toca Para Oscar Oscar Para Jeff Nuevamente La tiene Jeff Lo presiona Ahí Más Toca Muy bien Gaby Para Mark Mark Es un peligro Constante Lo va a tener Jeff Le pega La toca Para Enzo La va a buscar Oscar Presiona Ahí la salida De parte De masa Eso Más Que le fue Demasiado Largo Para manotar La La obstruye Nuevamente Jeff Jeff hace una Finta Se mete Al centro Jeff Sigue aguantando La carga Abre para la derecha Manda al centro El portero Sale muy bien Ahí Con los pies Oscar Oscar Para el equipo Blanco Toca en corto Abre para Mark Participa Muy bien El número Cuatro Le quita El balón Enzo Enzo Para Gaby Gaby Manda Tiro Centro El portero Se queda Con el balón Resuelve Muy bien El equipo El portero De Lanchanos Se acabó El primer tiempo Señores Regresamos Con la segunda Parte De Lanchanos De Lanchanos